Oye, y como hemos visto mexicanos creativos, también hay quienes pues no saben comportarse, esto allá en el mundial, en el lejano oriente, en Catar. Ya hubo incluso hasta golpes entre una afición, segmento de la afición argentina, con un segmento, un grupo ahí, puñado de gente de la afición mexicana. Ahora imagínense el día del partido, lo que nos depara, ojalá que esto no vaya a pues extenderse y no vaya a ser pues mucho más serio. ¡Suscríbete al canal! Mineli Atayde, te encuentras allá en Catar, ¿qué nos dices sobre esto que ocurrió? ¿Hay alguna información? ¿Tienes claro de lo que puede estar sucediendo en el sentido legal? Catar es un país con unas restricciones muy importantes, incluso hasta cómo puedes comportarte o debes comportarte en ciertos lugares, y esto es pues muy lamentable. Mineli, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti, buenas tardes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes allá en Ciudad de México. Sí, efectivamente, tienes razón, la verdad es que las leyes son muy estrictas aquí en Catar, sin embargo, tuvimos la posibilidad de platicar con la gente de relaciones exteriores que se encuentra aquí en Doha, porque hay un centro que se llama Centro México Catar dos mil veintidós, ahí es donde está concentrada también los catorce elementos de la Guardia Nacional. Bueno, nos dicen que efectivamente ya tienen identificado este video de la pelea entre mexicanos y argentinos, sin embargo, aseguran que no hay detenidos, que tampoco hay una carpeta de investigación, si ellos están tratando de platicar con todos los grupos de animación que vienen de México, para obviamente insistirles en que el tema de los golpes, en que el tema del buen comportamiento es esencial aquí en Catar, y ellos han estado en contacto, eso sí, desde hace meses, justamente con todos estos grupos de animación de Corazón Azteca y de varios que vienen aquí a Catar, porque incluso han tenido pláticas, acercamientos, ellos nos han apoyado para las caravanas, para ingresar los tambores, las banderas a los estadios, entonces sí hay un acercamiento importante, pero obviamente sabemos que difícilmente, bueno, se tiene acercamiento con todos los mexicanos, ¿no? Entonces lo que les queda es insistir, pero no hay, hasta el momento, insisto, un tema de investigación por parte de la policía de Doha, eso es lo que nos dicen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encuentra ubicada aquí, o al menos los elementos que vienen aquí a Doha, Catar. Bueno, Mineri, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, y sí, ahí no hay nada de, perdónenme para la siguiente, ahí sí son estrictas las reglas, las leyes, se sabe, ha habido una socialización de esto por parte de las propias autoridades, ya lo decía Héctor González Villalba hace unos minutos aquí en su espacio, ha habido un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de, pues, acercarse con la afición, con los más de ochenta mil mexicanos que andan por allá, esta semana es la más fuerte, por los tres partidos, el de Polonia, el que vamos a tener, el que vamos a tener, ya se, ya se apuntó el otro, el próximo sábado. No, todos estamos apuntados, todos estamos apuntados, pero ¿sabes qué? Y el del miércoles. Sí, ¿sabes qué? Este tema del partido contra Argentina, hay que tener, hay que estar presentes, y hay que, obviamente, tener un ojo en este tema de la afición, porque sabemos que los argentinos, además, están heridos, sí, por el tema de que perdieron el primer partido ante Arabia Saudita, y de ahí, justamente, dicen, obviamente, se originó todo el conflicto por las burlas por parte de los mexicanos de eso, y agredieron también, o se metieron, en este caso, con Messi, entonces, la situación, obviamente, no será sencilla, afortunadamente, para estos mexicanos, realmente, no había ningún policía, porque sí, como bien lo dices, son muy estrictos, si hubiera habido un policía, me parece que hoy estaríamos hablando de detenidos, de, a ver si una investigación, y ver qué sucede con estos mexicanos, pero bueno, por el momento, ellos se salvaron, no creo que suceda con todos los que quieran infringir la ley de esa manera, así es que, ojo con este partido de México contra Argentina, será importante el comportamiento de los aficionados, y es que, ¿sabes qué? Los hemos visto bastante temperamentales a los argentinos, justamente por este tema de la primera derrota de Argentina, entonces, sí, sí hay que controlarse también por parte de los mexicanos. Bueno, pues, Minnelli, gracias, vamos a estar muy al pendiente, allá a las diez de la noche con cuarenta y un minutos ya, a preparar la siguiente jornada, mi querida Minnelli. Así es, nos vemos, estaremos al pendiente. Órale, ya a descansar, cuídese, beso grande. Hasta luego.